bueno mira tenemos ya el paquetito pegado con silicona caliente que es más que suficiente para que nos agarre un poquito seguidamente yo lo que le hago es le ponemos un poquito de cinta de fibra de vidrio esta cinta lo que nos hace es que aunque se rompa por un impacto nuestra silicona caliente el paquete se nos queda mucho más estable dentro del habitáculo del taladro vale una vez de que tenemos ya puesto esto así lo siguiente va a ser con el níquel que tenemos por aquí 0 15 níquel puro vamos a ir poniendo las chapitas de esta manera y antes de ponerlas yo lo que les hago es cortarle un poquito las esquinas porque no me gusta dejar esquinitas ya podéis ver como por aquí arriba tiene esquinas y podrían pinchar cualquier cable mientras que por el otro lado si cortamos un poquito se nos queda fenomenal